¿Problemas con tu cabello? ¿Tienes poca cabellera y está delgada la hebra capilar? Esto puede suceder debido a algunos problemas de salud, daños del cabello por químicos o por genética. Pero no te preocupes, hay formas de aumentar el volumen y la densidad de tu cabello. Te voy a contar 5 métodos de belleza natural que te harán lucir una linda melena y mantenerla saludable. Quédate hasta el final, sé que te va a encantar y has oído hablar del uso de la cebolla para el cuidado del cabello. Pues déjame contarte cómo la cebolla te va a beneficiar y mejorar el cabello. Si es la primera vez que visitas este canal no dejes de darle me gusta a este video, suscribirte al canal y tocar esa campanita para que YouTube te envíe cada vez que suba un video una notificación. Estas mascarillas son muy fáciles de preparar, así que toma nota de los ingredientes que vamos a necesitar. Puedes masajear el jugo de cebolla en el cuero cabelludo o puedes hacer una mascarilla para el cabello mezclando una cebolla con aceite de oliva, la cual posee azufre y quercetina, lo que la convierte en un potente estimulante de los vasos sanguíneos que mejora la circulación del cuero cabelludo y hace que los folículos filosos puedan disponer de un mayor número de nutrientes. Tu cabello crecerá rápido, sano y brillante. Corta las cebollas en rodajas pequeñas. Coloca las rodajas de cebolla en un frasco. Necesitamos dos bolsitas de té. Agregamos las dos bolsitas de té al frasco de la cebolla. El té es uno de los remedios más potentes para los problemas de cabello. Añade 150 ml de aceite de oliva. Gracias a la vitamina E presente en el aceite de oliva puedes conseguir un cabello más fuerte y menos quebradizo. El aceite de oliva ayuda a fortalecer el folículo capilar, lo que proporciona más vida al cabello. Repara esas puntas abiertas y secas, dejándolas sanas y brillantes. El aceite de oliva sirve además para curar esas irritaciones del cuero cabelludo y esas costras y las heridas. Cierra bien el frasco en un lugar oscuro por 7 días. Luego de este tiempo está listo para usar. Filtra la mezcla con un colador para obtener los extractos de cebolla y té, con lo que debes aplicar en el cabello. ¿Cómo lo puedes aplicar en el cabello? Caliente ese aceite al baño María antes de usarlo. Luego aplícalo en el cuero cabelludo y masájealo bien. Luego cubre tu cabello con un gorro de ducha o una envoltura plástica. Deja actuar por una hora. Luego lava tu cabello con champú y lo puedes usar dos veces a la semana. A continuación, ¿sabías que el fenogreco es excelente para el cabello? El fenogreco está lleno de nutrientes como hierro y proteínas. El fenogreco trabaja para darle a tu cabello un impulso de fuerza y salud. Puedes usarlo haciendo una mascarilla para el cabello con semillas de fenogreco molidas y un poco de aceite de coco. El aloe vera es uno de los mejores regalos de la naturaleza para el cabello. El aloe vera es excelente para la densidad del cabello porque contiene enzimas que ayudan a promover el crecimiento del cabello. Avena en hojuelas. 5 cucharadas con 5 cucharadas de agua. La avena suspendida en líquido limpia y combate el daño oxidativo en el cabello gracias a su contenido en antioxidantes. Además es altamente hidratante. 3 cucharadas de aloe vera. Elimina el exceso de grasa, productos, impurezas, bacterias y hongos que obstruyen los folículos capilares que impiden el crecimiento del cabello. También deja una sensación fresca y promueve la oxigenación de las raíces. Debes filtrar el gel si lo extraes naturalmente para no dejar fibras en el cabello. Medio banano. Contiene biotina que nutre, refuerza y provee elasticidad al cabello. Además de vitaminas y minerales que reparan el daño de los folículos capilares. 4 cucharadas de leche de coco. Es fuente de proteína, uno de los componentes principales que le da estructura a las hebras capilares. Su uso restaura el pelo de raíces a puntas y lo envuelve con sus efectos humectantes funcionando como un excelente acondicionador que deja un efecto más suave, brillante, grueso y saludable. 2 cucharaditas de aceite de macadamia o argán. El aceite de macadamia regenera el daño del pelo y combate la resequedad, ya que es rico en ingredientes que nutren e hidratan el cuero cabelludo. Si no lo consigues, puedes sustituirlo por el aceite de argán que es rico en antioxidantes. Debes mezclar la avena con 5 cucharadas de agua y apartar. Mientras tanto, agrega en la licuadora el banano, el aloe vera, la leche de coco y el aceite de macadamia y tritura hasta conseguir una mezcla homogénea. Al final, incorpora la avena filtrada. Con esta mascarilla capilar lucirás un cabello más fuerte y menos quebradizo. Las enzimas y antioxidantes que contiene este tratamiento capilar también puede ayudar a estimular el crecimiento del cabello mientras elimina las células muertas que se van acumulando en el cuero cabelludo. Además, ayuda en la producción de colágeno. Esto ayuda a fijar las hebras al cuero cabelludo, evitando su caída. Luego, agregamos la mezcla en un envase para que así sea más fácil de aplicar. Debes de aplicarlo con tu cabello húmedo. Luego, divides en secciones para aplicarlo con más facilidad desde las raíces hasta las puntas, dando unos pequeños masajes y lo debes dejar actuar más o menos por una hora. Luego, lo lavas como de costumbre. Es importante que repitas este procedimiento de dos a tres veces por semana y así vas notando la diferencia en tu cabello desde la primera aplicación. La henna también tiene un efecto acondicionador natural en el cabello. Ayuda a agregarle brillo y suavidad mientras reduce el frizz. Esto puede hacer que tu cabello se vea y se sienta más saludable. Puedes hacer una pasta con henna mezclando una taza de henna en polvo con una taza y media de agua y una cucharada de jugo de limón. Aplica esta pasta en tu cabello y cuero cabelludo. Déjalo actuar durante dos a cuatro horas antes de lavarlo. Otra rutina importante del cuidado del cabello es masajear con aceites. Masajea con mucha regularidad tu cuero cabelludo con aceites como el aceite de coco, el aceite de oliva o el aceite de ricino. Esto va a estimular el flujo sanguíneo y promoverá el crecimiento del cabello. Prueba todos estos métodos diferentes y vas viendo por ti mismo cuál va a ser más bueno para tu cabello. Y para el crecimiento, la densidad y en general para toda la salud capilar. Aquí debajo de los comentarios o acá en la descripción te dejaré un enlace de un curso que puedes hacer de manera virtual para que aprendas a cuidar tu cabello con recetas naturales. En este enlace lo puedes adquirir y lo mejor de todo es que podrás consultarlo las veces que desees y aprenderás a tu ritmo en el momento que tú quieras. Aprenderás a crear recetas para el cuidado del cabello con ingredientes naturales como hidratantes, tónicos y mascarillas. Así que te veo adentro de este curso. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Chao, chao. Chao.